¿Masajista? Sí, sí, abrón, masajista. ¿Cómo es? Buenas tardes, señor. Mire, yo le hablo porque hay un hermano mío que se operó de un menisco, ¿no? ¿Operó menisco? Sí. Ajá. Y entonces ahora se le ha desviado hacia el lado del orto y le duele mucho y necesita masaje. Ajá. ¿Usted se ocupa de cualquier tipo de masaje? Sí, 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 señor. Y este... porque él estuvo en manos de otro masajista. Ajá. Que parece que él hizo las cosas como el orto. Ajá. Y entonces ahora parece que al caminar, al apoyar un... Ahora, perdón, ¿andando bien, señor? ¿Cómo dice, señor? Sí, hermano, sí. ¿Andando bien? ¿Anda bien? ¿Andando mejorando? Sí, no, no anda mejor, porque ahora el menisco, no solamente le duele el menisco, sino que se le frunce la gente cuando camina. Ajá. Y entonces ahí está moviendo de un buen masajista para que le deje la rodilla que accione bien. Esa es la acción. Tiene que hacer acción, ¿no? Claro. Claro, sí, sí, sí. Entonces yo quisiera saber, ¿qué días atiende usted? Bueno, señor, este... hoy es sábado, ¿eh? Ajá. No, hoy no. Hoy es sábado. Hoy no, porque los sábados él tiene la cantimplora, entonces no puede. Pero, por ejemplo, ¿qué otro día tiene usted? Bueno, sí, otro día tengo, pero yo muy bien, mejor, sábado mejor, señor, ¿no? Porque yo tengo, eh, lunes, miércoles, sábado tengo, pero sábado mejor para mí. Claro. Porque duele mierda y no puedo venir acá casi con tu dios, estoy ocupado de partidario. Claro, a él le molestan mucho las ladillas también últimamente, ¿sí? Ajá, ajá. Y entonces necesita que alguno controle, o que por lo menos se las cuente, ¿no? Ajá, sí, sí. ¿Usted qué día preferiría que él fuera por allí? ¿Por allí? ¿Dónde? ¿Qué día puede pasar a verlo? Acá, ¿no? Usted va a venir aquí con tu dios, ¿no? Claro. ¿Este puede venir este próximo sábado, señor? El próximo sábado. Próximo sábado, sábado. Bueno, él, este, entonces, en esta semana, él va a seguir con el tratamiento que tiene ahora. Mejor. Que él le apoya, por ejemplo, por ahí tiene, por ejemplo, un huevo para un lado, un huevo para el otro, y después camina derecha. Ajá. Entonces, él lo va a ver a usted el sábado que viene. Ajá. Y si lleva, por ejemplo, supongamos que lleve un caimán, entonces se lo deja a usted en la mano y usted lo toca. Bien. Entonces, el sábado que viene lo va a ir a ver, ¿eh? Bueno, este... El nombre, el nombre de él es Anunciata. Ah, señor, un momentito, ahora voy a anotar. Anunciata, agárame la batalla. Un momentito, ¿eh? Fómalo. ¿Cómo se llamó? Anunciata. Mire, mejor, para que usted resulte más sencillo, póngale el nombre de él que se llama Raulito. Anunciata, Raulito. Raulito, agárame el pito. Ah. Bueno. Este, este señor, ¿cuántos años tenés, póngale el señor? Tiene 36 años, menos dos. ¿36 años? Sí, señor. Ajá. ¿Hora es? Cuatro días. ¿Eh? Hace cuatro días que lo cumplió. Ah, hace cuatro días. Sí. ¿Hace cuántos días operó, señor? Hace dos meses que se operó. Ok. Bueno, usted puede venir el sábado, este... El sábado, a las tres de la tarde. Proxima tarde. El próximo... De rodillas lo llevo hasta allá. Ajá. Para que usted lo vea, ¿eh? Sí. A ver, a ver, a las 15. A las 15 puede venir. A las 15 horas. Masaje también, masaje, por ejemplo, en la próstata le hicieron, pero no va a eso, ¿eh? Ajá. Usted verá mejor qué masaje le corresponde. Sí. Si hay que apretarle un huevo, bueno, que se lo apriete. Muy bien, muy bien. Eh, despedido. Muy bien, señor. Eh, hasta el sábado. Hasta el sábado. Adiós. Adiós. ¿Sí, querés? Ah, sí. Con el consultorio del doctor Fitipi. Sí. Mire, yo lo llamo porque tengo un sobrino en Bahía Blanca. Ajá. He estado siguiendo el tratamiento para combatir la artritis, pero las cosas no van bien. Él podría volver a ver al doctor. Ah, pero ¿él ya lo vio al doctor? Sí, sí. Ajá. El doctor le dio algo relacionado con Mapurite, por ejemplo. Ajá. Sí. Sí. ¿Y no sigue bien? No, no, porque él camina ahora y al apoyar el pie derecho, toda la pierna izquierda simbra, como si fuera que estuviera con una muleta, ¿no? Ajá. Es cosa rara, nunca lo escuché eso. Escúchenme, ¿y hace cuánto hace que está haciendo el tratamiento? Y el tratamiento hará más o menos un mes. Imagínese que él sentía un hormigueo en la pierna y él miró y no, eran hormigas, no era que era un hormigueo. Ahora, imagínese, este muchacho que tiene artritis hasta en la vista, le duelen los anteojos, no puede estar. Claro, claro, qué buena idea. Claro, en un mes no se puede pretender que se sienta mejor. Recién a los dos meses es cuando se ve una reacción, ¿no? Bueno, él creyó que lo de la vista se podía arreglar y que tenía que ver con la artritis, artritis. Le dieron unos anteojos de contacto, pero como no tuvo tacto al ponérselo, le quedó como una uña en el párpado, entonces él ahora está medio desesperado, ¿no? Ah, es decir, ¿por qué no acepta el lente de contacto? No, sí, lo acepta, pero a regañadientes, ¿no? Entonces no lo debe usar. No, no. No lo debe usar porque hay personas que, mi hermana, por ejemplo, quiso ponerse lentes de contacto, pero sigue con los anteojos porque le irritaba los ojos, se los ponía colorados como dos tomates, y le molestaban, y rechazaba la prótesis. El anteojo de contacto muchas veces da electricidad y entonces la gente simbra otra vez, ¿no? Ahora, este muchacho que se le aflojó el esternón no puede ser por la artritis, ¿no es cierto? Ahí ya me mató porque yo no soy médico. Claro, el doctor también, por ejemplo, la gota, la gota, ¿él cura la gota? ¿Y el chorro? ¿Por qué? Depende, depende de cómo sea el chorro. Claro. Entonces, yo le voy a decir a mi sobrino que no tenga miedo, que lo llame por teléfono y que consiga una nueva entrevista. Dice que le llamó la atención que el doctor lo atendió de rodillas la vez pasada cuando estuvo. ¿Por qué tiene algún problema el doctor? De rodillas. De rodillas, dice. Lo seguía, de rodillas, lo seguía por el consultorio, de rodillas. No, no puede ser. No puede ser. No. Qué cosa. Bueno, entonces este chico debe estar medio trastornado del dolor. Y como, ya le digo, hace poco, hacía como diez días que no movía el vientre. Ah. Y no me faltaba que hiciera la danza del vientre para ver si lo movía, ¿no? Y finalmente le hicieron una enema. Y bueno, era una cosa que no paraba nunca. Y en el barrio se llenó de mierda. Todos querían que él se mudara porque no se podía aguantar. Ya me parece que usted está exagerando. ¿Centro médico? Hola. ¿Centro médico? Sí, centro médico. ¿Puedo hablar con el...? Ahí el doctor tiene un secretario. No, tiene secretaria. Ah, secretaria. Bueno, no, entonces estoy equivocado, ¿eh? ¿Por qué? No, porque me dijeron que el doctor tenía un secretario que conocía bien los tratamientos y que me podía dar las explicaciones, ¿no? Bueno, más o menos, porque... ¿Para usted un tratamiento? Claro. No, lo que pasa es que no se escucha bien. ¿Por qué no arrima un poquito más la boca a la bocina? Bueno. Ahora sí. ¿Me escucha mejor? Ahora sí. Ahora sí. ¿El tratamiento cómo es? ¿Es una serie de sesiones o cómo es? Bueno. Porque no es para mí. ¿No es para ti? No, es para un primo hermano mío que cada día toma más y entonces yo estoy buscando cómo orientarlo, ¿no? Claro. Sí. ¿Él está dispuesto a atenderse? Sí, si la primera entrevista es buena, él está dispuesto a atender, ¿sí? Porque yo le sugiero que venga un asesoramiento que es mi cargo, el cual se le puede aclarar y clarificar un poquito más de la atención que se brinda acá, porque yo le puedo dar telefónicamente una información, así un poco somera. No, lo que pasa en él es que es un poquito raro porque cuando él está en copas habla únicamente de sexo y todo el tema es sexo y sexo y eso preocupa porque a veces hay gente adelante y él usa términos como realmente si estuviera acostado con una mujer, entonces es muy feo, ¿no? Ajá. ¿Ustedes tienen casos parecidos, así? Bueno, acá hay de todo tipo de casos. Ah, ¿sí? Sí, de toda patología. Ajá, pero en ningún momento lo va a atender una mujer a él, porque este ve a una mujer y se llega ahí medio borrachito, ve a una mujer y no la respeta, se tira encima este animal, ¿no? Así que por eso... ¿Psicópata? Un psicópata, claro, psicópata pero con las mujeres, fíjate vos que psicópata vivo, este, con las mujeres. A un hombre no se tira encima, arriba de una mujer sí. Así que sería bueno que yo lo lleve allí y que de entrada lo atienda si es posible algún hombre. Bueno, serían los médicos. ¿Eh? No sería con psicólogas, sería con médicos. Con médicos, claro. Porque la vez pasada yo lo llevé a un lugar donde atienden este tipo de personas y que al día siguiente andaba desnudo por el patio, entonces ya es distinto, ¿no? Bueno, no, entonces ya, eso es un caso para internación, que está... ¿Internación? No sé. Claro. No sé, no sé, no sé, habría que verlo. Sí. Y no, ¿cómo lo van a ver desnudo? No, habría que verlo clínicamente. Claro, claro. Bueno, de todas maneras yo voy a averiguar un poquito más, ¿eh? Gracias. Bueno, escúchame, ¿cómo es tu nombre? Rigatuzo. ¿Cierto? Sí. ¿Puro? Él dice, él se llama Rigatuzo y siempre dice, yo me llamo Rigatuzo y de la mujer no me abuso. Hizo un verso con el apellido y resulta que ve, estando en copas, ve una mujer y ya se descontroló. ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo se puede decir? No, no, ahora no se oye bien otra vez. ¿Usted qué es mío? ¿Ah? ¿Usted qué es que, qué parentesco tiene con este señor? El parentesco mío, primo hermano. ¿Sabe qué voy a hacer? Voy a ir yo solo, primero, y averiguo bien las características de este señor, este primo hermano. Bueno, ¿cómo es tu nombre? El mío, Falduti. ¿Falduti? Sí. ¿Y él? ¿Y él, Regatuzo. Raúl Falduti. ¿Quiere que le dé un turno para un asesoramiento? ¿Cómo querido? ¿Quiere que le dé un turno para un asesoramiento? No, 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 yo prefiero llamarla nuevamente y pedirle entonces un turno porque en este momento no sé en qué momento de la próxima semana voy a estar libre, pero yo la voy a volver a llamar. Bueno. Gracias. ¿La recomiendo a algún profesor o de dónde lo sacó usted? No, no, del diario, ¿eh? Ah, bueno. Sí, del diario que entre paréntesis decía tratamientos breves e inolvidables. ¿Inolvidables? Sí. Bueno. Debería ser, perdón, debía ser breves e individuales, pero se equivocaron en el diario y pusieron breves e inolvidables. Ah, eso no es un diario. Claro, Regatuzo ve inolvidables y se quiere anotar, él ve todo del otro lado, de acá inolvidables, mujeres, no, es un poco delicado. Bueno. Hasta luego, señora B. Adiós. Sí, Clarín, página 40. Sí. Por el tratamiento de la calvicie. Yo llamo al 23 en este momento. Sí. Porque el 26 siempre ocupado. ¿Estará mal ese teléfono o es lo mismo hablar con usted? No, no, no. No, los dos son los de acá. Ah, ¿sí? Lo que pasa es que el 23 estaba descompuesto, recién se arregló hoy, y el 26 recién estaba ocupado. Claro. Este, yo en realidad hablo en nombre de un tío mío que vive en San Luis. Sí. Y que quería saber algo más por el tratamiento, por el trasplante y, en fin, terminar con el problema de la calvicie. Claro, mire, yo le explico. A mí no me dan casi nada de información. Ajá. Porque lo que ellos sí brindan, los profesionales, es una consulta, la primera entrevista, que es gratuita. Sí. Porque es para asesorar al paciente. Sí. Explicarles las técnicas. Claro. Si puede, si a él realmente le sirve. Sí. Bueno, para ver, ¿no? Es un asesoramiento. Claro. Entonces, a mí lo único que yo sé es que es autotrasplante. Autotrasplante. Bueno, porque mi tío, precisamente, que yo le digo que vive en San Luis, hizo un tratamiento y le aplicaban algo en la cabeza que le afectó el hígado. Y entonces, porque usted sabe que la calvicie y la vesícula están muy relacionadas a través de los plantes. Claro. Y entonces, yo quería saber si este hombre no tendría el mismo inconveniente, ¿no? Claro. Además que, como el hombre ha sido operado de hemorroides, también tiene miedo de que esto le afecte por los pelos que tiene en el ano. Claro. Bueno, mire, yo a eso no se lo puedo responder. Por eso, lo único que le puedo decir es que tiene que tener una entrevista previa. Claro. El asesoramiento. Sin más que nada para aclarar lo de los pelos que tiene en el orto, si se los van a sacar o no. Claro. Bueno, de cualquier manera, yo me voy a dejar a... ¿A qué hora puedo hablar con los profesionales? O voy por allí. A ver. El viernes a las diez de la mañana. El viernes a las diez de la mañana. Sí. ¿Me puede dar su apellido? Sí, cómo no. Sí. Roca Mora. Separado. Siempre se escribe junto. Este es Roca Mora con H en el medio. ¿El nombre? Sí, Raúl. Por la duda que tenga que ver estos de los pelos en el orto, yo le voy a decir que se haga una enema ante de esto. Bueno, pero ¿usted lo va a hacer venir o primero quiere ver al médico? No, no. Primero voy a ver al médico el día diez. Bueno, entonces... No, el ocho. El día ocho a las diez de la mañana. Entonces, este, directamente, espere a ver al médico. Bueno, mejor, mejor. ¿Tiene algún teléfono? Sí, cómo no. Por favor. 392... Sí. 7234. Bueno, entonces quedamos para el este viernes a las diez. Bien, mientras tanto, yo le voy a decir a este hombre que está en San Luis, para que cuando vengan y lo revisen aquí, que se haga baños de a cientos, de a doscientos, de a tres mil, pero que se haga. Muy bueno. Gracias. Señorita. Sí, perdónme un momentito, tengo otra persona en la línea. Sí, cómo no. ¿Qué señor? No, no faltaba más. ¿Me puede dar? Sí, lo escucho. Bueno, no, yo veo que usted está muy ocupada. No, no. Este, ¿ahí se puede pasar sin este llamado previo para una consulta? Sí, señor, yo le aconsejo que no, porque realmente, si usted viene acá, lo más probable es que tenga que esperar. Y a veces puede ser media hora, una hora, ¿sabe? Le conviene... En realidad, estoy ansioso por ir. ¿Mañana está abierto? ¿Usted quiere que yo le dé una hora para mañana? No hay ningún problema. Puede tener una hora. No, yo le confirmé dentro de un ratito. Vi a un muchacho que le han hecho un tratamiento en el cabello. Ah, sí. Está tan contento. Ah. Y contento, pobre, el otro día sacó el sofre y sacó la peluca también. Pero en realidad está contento. No, pero entonces no es el sistema nuestro, seguro. No, no. Porque usted queda firme. El nuestro es un sistema, hola, hola, sí. El nuestro es un sistema permanente, lo que viene a toda la vida, no tiene que cambiárselo y no tiene esos problemas de enganches tampoco. No, no es así que le digo. No tiene problemas de enganche. Sí, ahora me explico. Visto, no es en Permatá, no es en Santa Fe. Hola. Señorito, usted está en la calle Santa Fe. Este señor fue a la calle Santa Fe. Escúchenme, señor. Nosotros somos Permatá y somos Her Center, pero no nos de calle Santa Fe. Sí, ahí está el error. Pero es ahí el error. Claro. Se lo hizo allí, ya le digo. Saluda y saca sombrero sobre todo. Nuestro sistema es muy seguro y no tiene esa gracia de problemas seguros. Bueno, yo lo llamo si quiere una hora, ¿eh? Cómo no, señor. Adiós. Señor, yo hace posiblemente un mes o algo así leí algo relacionado con el periculo José. Sí, con él habla. Ah, porque... ¿Se estuvo recién aquí? No. Ah, no, no. Yo es la primera vez que llamo. Cuando había visto el aviso decía, se encuentra nuevamente en Buenos Aires el destacado periculo José. Sí, abat. Sí, señor. Pero decía que tendería hasta el 21 de junio. Así es. ¿Usted se quedó ahora? No, no, yo viajía afuera, señor. Yo viajo al interior, haciendo en Bahía Blanca y La Plata, señor. Ah, pues, señor. Ahora voy a permanecer más o menos hasta el fin de mes, señor. ¿Quiere? Porque a mí me pareció el aviso un poquito... Yo le hablo del Ministerio de Cultura de aquí del país. Y me pareció el aviso un poquito enfático en el sentido del destacado periculo José Abad. Y usted sabe que esto está un poco limitado cuando se refiere a un tratamiento como el de los pies. Que se diga el destacado periculo. Esto tiene que decir, su problema son los pies, el periculo José Abad nuevamente en Buenos Aires lo atenderá en tal lado. ¿Usted lo vio el aviso en dónde? ¿En el DIPRES? Yo lo vi en la opinión. Ah, en la opinión, sí. Ah, el destacado. ¿Usted cree que no? Ah, bueno, hola. Sí. ¿El problema es que no está bien este...? Sí, no, es una autopropaganda que en medicina, porque usted es un periculo, ya... Pero no está... ¿Me perdonan? Perdón, señor. Sí. Un segundo. De momento que yo pongo la palabra periculo... Sí. De momento, ya no entra en la parte de... O sea, no soy doctorado, evidentemente estoy registrado en salud pública. Tengo mi número de matrícula, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que cuando usted dice destacado, está haciendo propaganda sobre un periculo que yo no pongo en duda su capacidad. Correcto, señor. Pero que no... ¿Usted me lo autorizó este, salud pública, señor? Usted se presentó a salud pública. Sí, 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 sí. O sea, no puedo yo publicar, o sea, ningún diario acepta, ningún aviso... Sí. ...sin la autorización del texto que determina salud pública. Ajá. Ahora, usted nacionalizado argentino... Yo soy argentino, señor. Ah, es argentino. Sí, yo he estado en varios países. ¿Está mucho...? Porque, claro, usted tiene un acento... No, soy argentino, señor. Sí, argentino. Yo he estado mucho tiempo afuera, señor. Ah, muchos años. Sí, usted tiene un acento así... ¿Con quién tengo el curso de hablar? Usted está hablando con el licenciado Garqueta del Ministerio de Salud Pública. Ajá. Entonces yo, un poquito tarde, estoy notando y observando algunos avisos. Recién acabo de hablar con una señora que hace tratamientos de belleza. Sí, señor. Que poco más parecía que era Dios que había bajado a la tierra, ¿no? Sí, señor. Entonces nosotros queremos evitar que la gente... Sí, señor. ...vaya a ver al destacado película, al destacado, qué sé yo, mani... En fin, queremos evitar las cosas... Correcto. Que sí es destacado que se destaque cuando atiende al cliente, el cliente salga a la calle y diga, qué bueno es este pedicuro, pero que no lo diga usted en el diario, porque se puede prestar a una... Sí, sí, evidentemente se presta para cualquier cosa. Claro. Le quita su comida. Me perdona este... Sí. Como me autorizó a mí en Salud Pública, ellos me terminaron el texto, perfecto. Sí. Yo había justamente... Había adelantado a usted y me dice, esto no va, esto no va, no va. Correcto. Pero va la palabra, destacado, pedicuro, perfectamente. Ahora, ¿y por qué no va, no va, no va? No, usted había puesto algunas otras cosas. No, porque por el método sin dolor que yo realizo, el trabajo mío, ¿me explico? O sea, su problema son los pies. Bueno, pero el pedicuro creo que el pedicuro no hace doler, generalmente. ¿Cómo dice? El pedicuro no hace doler. Desde luego. O sea, ese es un arte muy personal de cara profesional, ¿sabes? Sí, está bien, pero... Un pedicuro, perdón, señor, un pedicuro que no sea ya de la categoría suya que ha recorrido muchos países, sí, señor. ¿Puede hacer doler para el tratamiento de los pies? Claro, un trabajo primitivo, evidentemente, ¿cómo no va? Ah, sí. Claro, este es un arte muy personal, como aquel que pinta un cuadro, mire, todo lo que es trabajo manual es personal. Sí. Y a partir de los años, evidentemente, uno se va perfeccionando. Claro, ahora usted, detrás de este aviso, usted no estará ocultando alguna cosa... Venga, a ver, señor, ¿por qué no se presenta usted aquí, señor? ¿Cómo se lo voy a pintar a usted por teléfono? Bueno, usted cree que estoy en infracción. ¿Me manda usted una persona de salud pública? Bueno, pero un momento. No, 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 no. ¿Cómo me está diciendo usted que detrás de eso usted oculta algo? ¿O es que es una tarea, señor? Es que usted está ocultando algo desde el momento que se pone nervioso, en el momento en que yo le hago una pregunta? No, señor mío, no, escúchame, yo estoy ocupado, y calculo usted, usted me está robando el tiempo, discúlpeme, señor mío. ¿Pero ocupado de qué? Estoy en el trabajo, señor, estoy trabajando, señor mío. Ah, pero hay gente que todavía, con toda esa autoridad que usted tiene, y con toda, diríamos, esa prepotencia que usted tiene, y todavía se va a tener... ¿Usted tiene prepotencia, señor mío? Usted está faltando un poquito a la propiedad. No, señor, no le estoy faltando. Y al respeto que se debe, en un caso así. ¿Cómo dice? ¿Le está faltando un poquito al respeto? No, en absoluto, jamás, en ningún momento, querido, pero usted me está diciendo, está ocultando algo detrás de eso, usted, ¿cómo tengo que reaccionarse? Y bueno, usted parecería que lo toma un poquito... Es que como profesional y responsable de mi trabajo, señor, de lo que yo realizo, evidentemente, calculo usted, yo no lo conozco a usted, me llama por teléfono. No, créate. Está bien, en el teléfono usted sabe que puede ser una cosa que uno se esconde en el anonimato, pero yo estoy muy lejos de eso, y con mucho gusto lo voy a ir a ver a usted. Por eso, el llamado telefónico, cuando lo llame el licenciado Garqueta, soy yo, hoy día atiende y nos vemos. ¿Cómo nos veo? En cambio. ¿Está el doctor? ¿Habla él? ¿El doctor Barri? No, el doctor Castro habla. ¿Con qué número quiere hablar? 23-23-63. Habla con ese número, señor. Pero entonces, ¿cómo puede ser que el doctor Barri me...? ¿Usted es el doctor Castro? Sí. ¿Pero usted tiene prestado este consultorio o...? No, 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 no. Es el doctor... Escuche, doctor, si usted lo tiene prestado el consultorio, dígamelo hoy y lo damos por terminado. Pero el doctor Barri me dice que él es el dueño de aquí, y si usted está atendiendo el teléfono, doctor Barri, es porque usted está descolado ahí. ¿Quién habla? No, ¿cómo quién habla? A ver un... Sí, no, el doctor Castro, el doctor Castro y la Igleano. Ah, son dos. Sí. Entonces, Chirigliano me dio el nombre... ¿No será que Chirigliano...? Estoy un poco confundido. Dos, tres, seis, tres. Perdóneme, doctor, pero me parece que hay una joda en esto, ¿eh? ¿Por qué? Sí, porque... Este, doctor Barri... ¿Eh? Perdóneme, ¿usted es dentista? Sí. ¿Y no te lo digo? Sí, pero le habrá dado el número del radiólogo, capaz, que se ha equivocado. ¿Pero el radiólogo tiene 23 o 23 o 23? Sí, nosotros. Ah, ahí es la cosa. Ah, seguramente. ¿Para qué? ¿Para tomar su radiografía? No, no, no es para eso, sino que el doctor Barri me dijo... Perdón, una persona me recomendó al doctor Barri y me dio ese número de teléfono. Entonces yo llamo, no es el doctor Barri, el doctor Castro y el doctor Chirigliano, ¿no? Y entonces... Claro, se habrá equivocado, debe tener los dos números, el número del radiólogo y el número del dentista, ¿sabes? El número del radiólogo. Sí. Ahora, seguro, doctor, que acá no hay ninguna cosa que se esté tapando, que se esté tergiversando las cosas, ¿no? ¿No? No, no. ¿Cómo tapas, no? Sí, me refiero, porque usted me lo dice de una manera que parecería que usted estuviera tratando de ocultar alguna cosa, ¿no? No, señor, acá es el consultorio nuestro de hace 20 años, ¿eh? Hace 20 años que está ahí. Así que tiene par el número. Sí. No, usted era médico hace 20 años, ¿no? ¿Eh? Usted era doctor de dentista hace 20 años, ¿ya no? Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo tiene una voz tan joven? Pensé que no. Bueno, muy amable, doctor. Salud. Salud. Doctor Seiref, ¿está? Sí, ¿de parte de quién? ¿De parte de quién? ¿Hola? Sí. Doctor Seiref. Sí. Le habla el licenciado Varela por un sobrino mío. Sí. Que usted estuvo atendiendo. Sí. Que hizo la evaluación de las aptitudes... A ver, un segundito, por favor, Lucía, ¿podés cortar? Hizo la evaluación... Usted le hizo una evaluación de las aptitudes físicas. Sí. Y lo orientó muy mal. ¿Cómo se llama el señor...? Él se llama Raúl Carletti. ¿Raúl? Carletti. Carletti. Claro, usted a lo mejor tiene mucha gente y no se acuerda. No, no, yo no atendía a ningún Raúl Carletti. ¿Cómo no? Me voy a fijar la... No, no, no. No diga que no lo atendió. Lo atendió y lo atendió muy mal. Perdón, perdón. ¿Usted es médico? No. ¿Por qué tengo que ser médico? Yo le digo a usted que usted atendió mal a una persona y no tengo que ser ni médico ni calabarteo. Escúcheme, licenciado. Sí. Escúcheme. Primero, me gustaría saber quién es esta persona que no recuerdo, que usted dice que atendí. A lo mejor no le conviene recuerdo. Después me gustaría saber con qué autoridad usted me dice a mí que lo atendí muy mal. Lo atendió como el culo, no mal, porque usted le dio una orientación con el aerobismo y casi se muere este muchacho. Perdóneme, creo que estamos hablando en términos que no corresponden. ¿Cómo no? ¿Qué le dije? Lo atendió como el culo, señor. Cuando a uno lo atienden mal, lo atenden mal y quiere decirlo como la mierda, como a usted le guste más. Bueno, ¿me da sus datos? Sí, cómo no. Sí, y su teléfono, yo lo voy a volver a llamar. Cómo no. Anótelo, licenciado Carlos Varela. Sí. 3-9-3. Sí. 7-2-3-4-7. Momentitos, 3-9-3. 7-2-3-4-7. 7-2. 3-4-7. 3-9-3-7-2-3-4-7. Eso es. Sí. 3-9-3-7-2-3-4-7. Sí, señor. ¿Cómo se llama su sobrino? Carletti. Carletti. Sí. ¿Cuándo lo atendí yo? Y era aproximadamente dos meses. Dos meses. Carletti, ¿el nombre? Carlos Carletti. Carlos Carletti. Sí. ¿Usted está seguro de lo que me está diciendo? Yo estoy seguro, pero usted tomó el número de teléfono. ¿Qué número de teléfono tomó? Usted me parece me dio un teléfono 393-723-4-7. Bien, no nota nada raro en ese número. Sí, que hay un número de más. Y métaselo en el orto si le sobra ese número. ¿Sabés que usted no sabe hablar por teléfono? Bueno. Usted anota cualquier cosa. Anotó cinco números. Le dé un número de más. Pero usted es un pelotudo. ¿Cómo anota cinco números? ¿Cómo es el número, Carlos Varela? Carlos, y dale otra vez. Ya recién le di el número. La característica es que hay cinco números. Cinco números. Y usted anotó, porque usted es un pelotudo. No tenía que haber anotado. Me tenía que haber dicho, acá sobra un número. Recién se lo hago anotar yo. Ajá. ¿Sabe qué voy a hacer? ¿Usted está en la calle Santa Fe? Sí. Yo voy a pasar por Santa Fe. Y personalmente le voy a hacer ver bien que lo atendió a este chico como el culo. Ajá. ¿Qué horario tiene ahí usted? Mire, señor Varela, usted va a pasar por acá y yo lo voy a estar esperando. Con mucho gusto. Y entonces vamos a hablar personalmente y de otra manera. Sí, porque esto es médico de portológica. ¿Qué es esto? Esto es joda esto, doctor. No, usted está muy equivocado. ¿Sí? Bueno. Usted está muy equivocado. Perdón, ¿usted se recibió de médico o todavía es enfermero? Bueno, yo no quiero seguir hablando más con usted. Yo tampoco. Me parece que usted está muy equivocado. Puede ser. Este, como el teléfono este está intervenido. Bueno. Yo ya voy a saber quién es usted. Desde ya. Este, yo ya tuve el teléfono. Ajá, pero encantado. Sí, sí. Yo creo que usted, este, si quiere seguir hablando, encantado. Sí. Este, porque yo ya voy a saber quién es usted. Este está muy equivocado. No, yo no. Pero ahora saco la información. Ya perdí bastante tiempo con usted. De manera que, por ahora. Sí. Por decirle algo muy gentil. Váyase al carajo. Ajá. Bueno, señor Varela. Del mismo modo, lo mismo le digo a usted. Bueno. Sí. ¿Puedo hablar un minuto con la doctora? ¿Y de parte de quién, por favor? De Casanova. A ver, move. Muy. ¿Con la doctora Lee? Sí. Ah, le habla Casanova, doctora. ¿Usted me recuerda? Casanova. Sí. Yo usted me estuvo haciendo un tratamiento de acupuntura. Ajá. Hace más o menos dos meses. ¿Dos meses? Sí. Ajá. Y, este, yo fui a su consultorio por allí, por la calle Charca, me acuerdo. Sí, sí, sí. Y, este, me hizo muy bien. Ajá. Pero, como ahora tengo nuevamente unos ligeros dolores, quería saber si yo la podía visitar nuevamente. Ah. Bueno. Entonces, ¿quiere venir, no? Sí, porque hay una aguja que usted me puso en el horno, que me molesta bastante, ¿no? Ah, ¿sí? Sí. Y, este, no sé si las agujas que usted tenía en ese momento son las que tenía, en fin, son las que usted usa siempre. Tiene, tiene que ver, tiene que ver. Tiene que ver, ¿no? Sí, sí. Claro, porque yo, este, inclusive, hicimos acá el otro día una enema, y salió la aguja, y aparte una máquina de coser. ¿Tiene que ver? Sí, tiene que ver. ¿Ustedes se van a que viernes o mañana? Mañana por las que horas sería. ¿Mañana? ¿A la mañana, puede decir? A la mañana podría ser. A ver, déjeme pensar un poquitito. Porque... ¿En la tarde? ¿Cómo es? Sí, porque como el dolor más fuerte que tengo es justamente, es justamente al lado del ojete. Entonces, tengo un poquito de... ¿En ese momento que tenía, antes? Sí, no, antes tenía, el dolor antes era en... Eran del lado de las ladillas, ¿no? Pero ahora, ya me agarró del otro lado, y tengo que dormir de costado, y al lado de un sifón. Que corre. Sí, sí. Corre, corre. Sí, corre. Así que, este, yo la voy a volver a llamar, doctora, para ver si puedo ir mañana. Ah, bueno. Porque tengo una cagadera impresionante, ¿no? ¿Eh? Bueno. Yo la vuelvo a llamar, doctora, para confirmarle si voy o si me cago en casa, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. También, doctora, ¿sí? Esto, con respecto a una hipoaspiración que le hicieron a una tía mía, ¿con quién puedo hablar? Eh, claro, ¿ya le hicieron la hipoaspiración? Sí. O sea, tendría que hablar con el doctor que se la hizo. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Barely. ¿Barely? ¿Barely? Sí. Ajá. Claro, él va a estar, el doctor está recién a las 3 de la tarde. Ah. No sé si... Sí, además, ella tiene, mi tía a la vez, tiene una tía mía que es hermana, lógicamente. Ajá. Que se hizo un tratamiento allí para el aumento de busto. Sí. Y de esto era aproximadamente 3 meses. Ajá. Y el busto no es que no está como antes, sino que ya más chico todavía, ya está un poco preocupada, ¿no? ¿También es el mismo doctor? Pero, ¿le hicieron un implante mamario? No, sino un tratamiento para aumentar el busto. No sé si es acá. ¿Ella cómo se llama? Sí, como la otra, Barely. O sea, yo lo que pasa es que me voy a buscar en la ficha de ella, pero no será por otro apellido, ¿no? No, déjelo. Yo lo voy a llamar a las 3 al doctor. No, porque lo que pasa es que al doctor yo le tengo que preparar la ficha porque no se va a acordar. Por eso. Bueno, pues perdóname, voy a ver, a preguntar a mi tía con qué nombre la registraron allí. Claro. Lo del aumento de busto la tiene muy preocupada porque... No, lo que pasa es que nosotros para aumento de busto hacemos implantes de plótesis de silicona, no hacemos tratamientos. No, 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 porque ella ya le digo, el tratamiento entonces lo habrá hecho el otro lado porque ya... Por eso, acá no creo que sea porque acá tratamientos para aumento de busto no hacemos, si no hacemos implantes de... Ya, ya se le ha reducido tanto que el corpiño, digamos, el... ¿cómo se llama? Corpiño, protaceno, ¿cómo es eso? Sí, está bien, corpiño, sí. El corpiño, lo usa en la espalda, ya porque ni tetas tiene, ¿no? Claro, llámenlo después al doctor, después más tarde. Sí, sí, sí. Sí, sí, aparte de eso, para ese tratamiento nosotros no hacemos. Bueno, 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 usted por lo pronto me aclaró. Ahora, con respecto al hipoaspiración, ¿también para hombres se puede hacer? También se puede hacer. Ajá, porque, claro, está ahí un antecedente, un señor Camilo Bonifacio le ha dicho una hipoaspiración en la entrepierna y le hicieron la aspiración en la entrepierna y le sacaron el miembro viril, o sea, la poronca. Ajá. ¿Cómo hace este tipo ahora? Claro, venga acá que también le podemos sacarla por hongle, ponerle una mejor y cambiar el cerebro también, boludo. Sí, boludo. Una sobrina mía, de apellido Rotelli, se ha hecho unos análisis allí. Ahora, ya lo retiro, pero como parecería que hay una cosa que no va bien con la otra, ¿ustedes cuando entregan los análisis ya los revisaron, los controlaron? Sí. ¿Todo bien? ¿Hola? Sí, lo estoy escuchando. Sí. No, porque estuvimos viendo lo de la eritro sedimentación. Sí. Parecería que no tuviera ninguna relación con un análisis de materia fecal que le hicieron. ¿Cómo que no tiene ese sentido? Sí, que el sentido es que la eritro no tiene que ver con el análisis de materia fecal, porque el de materia fecal salió que es una cagada, ¿no? ¿Usted lo revisa? Perdón, señor, no entiendo lo que me quiere decir. Le quiero, le estoy diciendo que el análisis... La relación que hay entre el eritro, mire, abre las 15 y 30 con el doctor Chornos en persona. Sí, pero perdón, yo le quiero decir a usted que el análisis de materia fecal salió una cagada. ¿Y por qué me lo dice a mí? Porque no está bien, es una mierda la materia fecal, mija. ¿Usted me está cargando, señor? No, quería con estar cargándose el análisis. Es lo mismo que un amigo que se fue a hacer un análisis de esperma y se tuvo que hacer la paja delante de todo el mundo. Es una fatalidad. ¿El sano está? ¿Cuál de ellos? Es un señor mayor. ¿Porque tiene el hijo también? Sí. Ah, no, es un señor mayor que atendió a mi señora por unos anteojos. Un segundito, por favor, le comunico con él. ¿Cómo no? Eh, ¿con la óptica? Señor. Sí, ¿puedo hablar con el señor Laurenzano? Sí, ¿quién le hablas? Eh, de parte de Falducci. ¿Oye? Señor Laurenzano? Sí. Ah, mire, yo soy el esposo de la señora de Falducci, a la que usted le hizo unos bifocales. ¿Falducci? Falducci, no, Falducci. No, yo quiero que Falducci también, tengo un amigo. Pero, querido, yo se lo digo clarito, Falducci. Sí, pero oye, escúcheme, lo que pasa es que yo tengo cera en la hora y cae. Eh, bueno, querido, porque no se la, eh, ¿qué se...? No, no, está loco, no, hay petróleo ahí. ¿Cómo, señor? Hay petróleo, Falducci. ¿Cómo petróleo? Acá se va en la oreja, sí. Pero escúcheme, ya lo llamo usted por un asunto relacionado con unos anteojos bifocales que hicieron para mi mujer. Que, que van al revés. La parte de abajo se ve lejos y la parte de arriba se ve cerca. Oye, tráeme loco que yo no lo voy a vender en la orfamérica. No, querido, pero lo hicieron como el culo los anteojos. No, no, te parece liksom. Escúcheme, Laurenzano, usted se lo toma en joda, pero no es asunto. Bueno, yo no lo toco, pero la toma a sichra, que... Y bueno, ¿y cómo se lo toma risa? Mi mujer anda por acá, se rompe el alma con los anteojos. Es la viuda. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dice? ¿Cómo la obedección? Yo estoy que está al lado. No, no le escucho. Yo tampoco, está volviendo igual a ли. No, querido, pero ve, usted me toma en joda, yo le quiero... Yo no tomo en joda a la caballera. Bueno, pero mire que, Laurensano, mire, primero, para hablar con usted, primero me atendió una señora, después me atendió otra persona, después usted, más fácil hablar con Videla que con usted. No, 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 yo soy hombre de producto. ¿Cómo de producto? Producto bien. Escuche, Laurensano, escuche, ¿usted es óptico o junta vidrio y lo redondea? No, 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 yo las pico y hago tu noy. Ah, la pelota. Que la agarre. ¿Quiere decir? ¿Quiere decir que con usted no se puede entablar una conversación en serio? No, porque para estar así es el angústico del... Te voy a cagar a patada, hijo de una gran puta. Yo no puedo cagar en el pecho. Ah, sí, te agrandás ahora porque estás allí en tu recinto, vos te escondés en el anonimato, hijo de una gran puta. A vos ya se me puede, la gran puta. Ah, me estás poniendo... Yo no me crees, tu rodamiento. No ve cómo me faltás al... Vos me faltás al respeto. No, para mi cara de cudo sin máscara. Ah, mirá qué bonito, mirá qué linda educación para tus hijos. No, 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 la educación va a la un gran temprano. Pero por qué no te vas a la... Anda la puta que te parió maricón de mierda. Vas a ver que voy allí. ¿Dónde estás? ¿En la calle de Estados Unidos? Sí, sí, sí. Te voy a mudar a patada de allí, hijo de puta. No le sé, por favor. Ah, ahora me trata de usted. No, 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 usted va. Es una porquería, puede. ¿Cómo me decís eso? Voy allí y te cargo como Maliba carga la basura, bostero hijo de puta. Ay, qué pasión, pasión aparrante. Y oíme, y aparte, oíme, y aparte de todas estas malas intenciones que vos tenés esas palabrotas que se las tenés que decir a otro, porque a mí me faltaste el respeto. Y a llevar los anteojos, porque oíme de lo principal, oíme de lo principal, oíme de lo principal. No te crees, tu roda mierda. Yo estoy acá para perder tiempo. Ah, sí. Yo tengo ahí el paje de novio, joder. Voy allí, te pongo una mano encima, vas a ver la urenzano, agárármela con la mano. Claro, claro. Todavía te... Oíme, aparte te llamás Cayetano. No me llamás Cayetano, bueno, sí, no. Aparte de llamás Cayetano. La puta que te pare. Está bien, está bien. Ya me la vas a pagar, hijo de una gran puta. ¿Por qué le vas a la puta madre que te pare? Ah, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido me lo decís? En las dos partes que le gustan y más. ¿Pero en qué sentido me lo decís? Me pones desde que me agarró los huevos. Ah, sí. Anda, ¿por qué no te ponés el suspensor? ¿Por qué no lo usás en la cara, boludo? A vos sí que los pañales de chico te los ponían en la cara. Así que me vienes a joder, hermano. Ah, no, ¿yo te jodo? Yo te voy a la dirección que iba a necesitar a vos. Oye, me soy el... ¿A qué no llegas a cruzar ahí, hermano? Anda, la puta. A trompada te saco, hijo de una gran puta. Vas a ver vos. A vos y a todos los que están ahí adentro. Pero no viste a la risa que volcábamos a ver tu salada. Ah, sí. Es una linda falta de respeto. ¿Por qué no te pones un salame en el cubo y ya estabas viajando a la filiales y con el ojo? Yo sí con un salame, pero a vos te cabe un elefante. Maricón. ¿A quién eres el que quieres? Viejo de mierda. No, a ver, a ver, a ver, a ver, me vas a dar un beso de agradecimiento. Chao, pibe. Sí, con el pericuro, por favor. Sí, con él lo hablo, señor. Ah, mire, señor, yo le hablo porque usted atendió hace aproximadamente una semana a un hermano mío. Y en ese momento usted le cortó un poquitito y le salió un poco de sangre porque usted le dijo que no era nada. Y me parece que se le ha infectado. Ah, sí. Ahora, usted trabajaba para, me comentó que justamente usted perteneció a una firma de estas que son muy conocidas, ¿no? Sí. Pero, estoy, en fin, usted que cree conveniente en este caso porque no apoya bien el pie, ¿no? Ah, sí, ¿quién es ese hermano? Fioraván, se llama, Natario Fioraván. Sí, Fioraván. Bueno, recuérdate. Claro. ¿Y desde dónde vino acá, a la Avenida Mayo? Sí, a la Avenida Mayo. Pero ahora, usted está habilitado, usted tiene todo en orden como para... Sí, sí, señor. Porque no quisiera que usted haya metido mano en este asunto y no estén trabajando con los materiales necesarios y se le produzca algún inconveniente. No, no, señor, no. Eso no. Este, no, no recuerdo, señor Fioraván. Sin embargo, por su manera de expresarse, me parecería que usted está tapando algo acá, ¿no? Sí, no, señor. No, pero usted me dice, no conozco a Fioraván. Si usted lo atendió, fíjese, como, está hablando, ¿no? Claro, no, pero no recuerdo el apellido. ¿No recuerdo el apellido? No, sí. Bueno, yo lo voy a llevar a mi hermano mañana para que usted lo revise. Bueno, señor. Pero esperemos que esto no trascienda, ¿no? Sí. Hasta luego. No se me cuenta, señor Jorge, le dejó Punta del Este hoy. Hoy se fue a Punta del Este. ¿Sí? ¿Quién habla? Claro, no, yo le hablo porque, miren bien lindo, se van a Punta del Este a mí, le vendieron a un hermano mío un aparato para el oído y resulta que lo único que escucha es la radio, porque es un desastre. Señor, atiéndame una cosa. No porque el señor Jorge se haya ido a Punta del Este hasta marzo... No, no, pero no tiene vergüenza. Ah, no deja de funcionar. ¿Quién habla? No, no es que deje de funcionar. ¿Quién habla? No habla Rossetti. Yo estuve allí con un hermano mío hace aproximadamente 15 días. Bueno, al principio es que porque no iba a haber segundo, porque la pila, y tercero es que no se considera... A ver, un momentito, un momentito, un momentito. Por acá, señor, hermano, hoy se lo vamos a solucionar nosotros. Sí, está bien, pero usted por qué me dice que si este señor se fue a Punta del Este hasta el mes de marzo, que la casa no deja de funcionar. ¿Cómo se va a un funcionario de la firma hasta el mes de marzo a Punta del Este y deja a todo esto en manos de gente irresponsable? Porque usted me contesta de una manera que es una irresponsabilidad. Venga con su hermano. No se trata de que vaya con mi hermano, se trata de que los aparatos funcionen. Bueno, pero a fin dame... Señor, perdóname, perdóname. Estoy hablando con la señora Elena, encargada de service. Yo le digo que venga con su hermano, porque usted me dijo que el aparato lo adquirió para su hermano. Claro. ¿No es cierto? Es decir, que con su hermano y con el aparato vamos a solucionar el problema, porque si usted mete primero el aparato, yo a lo mejor voy a necesitar a su hermano, y usted se va a hacer dos viajes, por un lado. Y por otro lado, usted me dice, pero, ¿qué viene? El señor Jorge se va hasta marzo, a Punta del Este, y a mí me ha vendido un aparato para mi hermano, por eso le digo, le contesté en esa forma, que el señor Jorge se fue hasta marzo, acá queda gente responsable, que le van a solucionar el problema. Escúcheme... No creo que le he contestado mal, le he contestado de acuerdo con usted lo ha hablado. No, usted no me contestó mal, pero desde el momento que uno habla con una firma, donde el dueño se va a Punta del Este, hasta el mes de marzo, me imagino, lo que le pagó mi hermano por este aparato lo han asaltado, porque significativamente asaltando a la gente, pues, me irá a ir hasta marzo, en Punta del Este. Señor Jorge, escúcheme, perdóneme, perdóneme, esas son cosas del dueño de la firma. No, bueno, porque usted no lo proteja, porque... Entiende, mi obligación es proteger la casa en que yo trabajo, y por lógica, mi... No deben estar robando usted también, deben pagar una miseria usted para poder ir a Punta del Este, tres meses. Bueno, pero atíndame, señor, yo no voy a juzgar si el dueño de la firma se puede ir a Punta del Este, tres meses o no. Usted venga a confirmar y le vamos a solucionar el problema. Usted íntimamente lo sienta así, pero yo cuando vaya con mi hermano, tome nota, yo soy del faceti, usted va a escuchar, yo le voy a decir, y usted va a dar una razón. Y cuando mi hermano, que en este momento anda adivinando a ver lo que dice la gente, puede haber gastado una barbaridad, es una cosa que dan ganas de llorar. Señor, atiéndame, hay personas, nosotros hace 21 años que estamos trabajando con personas hipoacústicas, ¿no es cierto? No, y... Personas hipoacústicas. Y personas sordas, bueno... No, ¿y por qué no me dice sordas? Me dice hipoacústicas, yo no sé qué hipoacústicas. Bueno, porque si yo digo sordos, hay gente que se ofende. No, ¿por qué? Si no escuchan esos sordos. Bueno, entonces, hace 21 años que la firma está atendiendo a gente sorda. Sí, ahora me... ¿Cierto? Ahora me doy cuenta por qué hay tanto sordo, entonces. ¿Yo qué dice? En este término siempre le hablo por teléfono, no ganamos nada. Bueno, me encantaría conocerle personalmente. Sí, ¿cómo está? ¿Hasta qué hora está abierto ahí? Acá está abierto hasta las 18 y 30, pero por favor no venga a las 18 y 30. No, 18 y 25. Si en 5 minutos le digo todo lo que le tengo que decir. No, yo le ruego que venga por lo menos hasta las 6, antes de las 6, que es el horario que está en laboratorio, para poder solucionar el problema. Entonces, vean a las 4. Bueno, recio. Muy bien. Hasta luego. Sí, el señor Hugo Luis, por favor. Se está hablando con él, sí. Ah, señor, yo hablé ayer con usted, con respecto a un trabajo que hicieron en la unión encarnada de mi mujer, y porque yo le dije a usted que estaba mal hecho. Usted cortó, pero no me dio ninguna satisfacción de que si mujer tiene que ir, si ese trabajo lo van a ver bien. Sí, sí, que venga. Díganle que venga, cuando quiera que venga. O sea, desde ya. Sí. Desde ya. Desde ya va a ir, va a llevar el dedo también, pero lo que yo quiero decirle... Sí, déjeme, está grabándose algo. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? No, 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 porque, ¿sabes qué? Justamente yo escuché una grabación que me pareció muy cómica, pero no para que me la haga a mí. Entonces me jodí, cara. Sí, querido, adivinó, adivinó. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que le conocí a vos. Pero no me di. Sí, en un cassette. Espérala, pu. ¿Y por quién lo tiene el cassette? ¿Cómo? ¿Por quién lo tiene? Eh, mire, por gente de Villa Urquiza. ¿Gente de Villa Urquiza? Exacto. Este, y la voz me resultó, y mirar, y yo me hace, es decir, es una cosa que uno no, no, yo lo escuché una de un plomero, ¿puede ser? De un plomero, claro. ¿Eh? El de que mi tía está cagando en el living. Eh, buenísima. Sí. Y la de un Buda. Ah, la de... ¿Eh? Un Buda, una santería, no sé qué. Sí, el de, el de, perdón, el del, el del, no, usted se, usted se refiere a uno que me habla del, espera, frotando el Buda, sí. ¿El Buda el Buda? Sí, y la Buda que lo parió. Sí, sí, sí. Ahora sí. Entonces, Hugo, Hugo, perdóname, pero me dijeron, mirá, si llamas a este, este podólogo, no le digas pedicuro porque se chiva, podólogo. No, no, mentira, mentira. ¿Mentira? Sí, no, no es cierto. Dice, porque, porque es muy ligero, a mí me gusta hablar con gente ligera, sino para qué mierda, encontrar del otro lado de la línea un boludo, yo mismo me aburro. Claro. Pero, bueno, no es ligero, entonces te llamé, y sos ligero, Hugo. ¿Cómo? Que sos ligero. Sí. Querido, perdóname y te doy un abrazo. Bueno. Chao, querido. Chao, suerte para otra vez. Adiós. Chao, chao, chao. ¿Qué tal? Sí, sí. Escúcheme, señor, ¿de qué se trata? Por favor, vamos a ver si podemos hablar tranquilos. Sí. No, con usted es difícil, la verdad, tranquilo. Bueno, no, si quiere, escúcheme, si empezamos así, empezamos más. Usted dígame, ¿de qué se trata? Se trata de que usted revisó o atendió a una tía mía, y yo le dije ayer, que cuando usted la atendía le exigía algunas cosas que estaban fuera de lo común. Exactamente, eso es lo que me dijo, y me indignó. Y no, pero le indignó, no, señor, usted le apoyaba la cabeza. ¿Cuántos años tiene su tía? Él tiene 28 años. Pero, ¿cómo voy a hacer semejante cosa? Sí, claro. Yo soy abuelo, hijo. No importa, perdóname. Es indignante lo que usted me está diciendo. Yo también soy abuelo, pero usted... Escúcheme, usted me quiere conocer personalmente, véngame a conocer. Sí, mire. Yo tengo, escúcheme, 35 años de médico, oígame lo que le digo. Sí. Y primera vez que me pasa una cosa así. ¿35 años de médico? 35 años de médico. Y bueno, no me niegue, señor, usted se le tiene que abrir la mano más de una vez, porque... Pero otra vez lo mismo me está diciendo usted. Yo estoy diciendo que... Pero usted es un demente, viejo. O llaman las cabezas... Usted es un demente, o vea, o la pariente suya, tal... O usted es un demente. No. Cualquiera de las dos cosas pueden ser ciertas. No, señor, yo no soy demente. Lo que pasa es que usted se le fue la mano y no lo quiere reconocer. Pero, ¿cómo voy a hacer una cosa así, pedazo de loco? Bueno, no jodas, mandate la reputa madre que te parió. Andate a la concha de tu hermano, hijo de puta. Vos sos un hijo de puta, eso es lo que sos. Un loco de mierda. ¿Por qué carajo le crees a la mocosa esa y no le crees a mi pelotudo de mierda? La puta que te parió. No, pero tú.